Música Hey gente como están, aquí Random Mexican Gamer teniéndoles un nuevo video de es decir de pelea de team building, los videos donde hacemos en vivo o bueno, más bien donde yo hago en vivo y ustedes les explico cómo va a estar conformado el equipo que vamos a utilizar para las próximas, este equipo recibió 4 peleas, entonces ténganlo en cuenta un equipo de hace bastante tiempo pueden ver que incluso uno de mis Pokémon no tiene nickname, no me acuerdo a qué altura tuvo el nickname, pero vamos a dejarlo así por lo pronto, entonces primero quiero agradecerle a todos los que han estado participando en los sorteos MVP sigo esperando a Killroy para su premio espero que que se contacte conmigo antes de que se me olvide y qué más bueno, como sea entonces vamos a empezar primero con este equipo recuerden 4 peleas no olviden escoger su MVP vamos a comenzar con nuestro defensivo especial que es Panzer a este sujeto ya lo he utilizado antes funciona excelentemente bien muy poco utilizado extrañamente porque tiene defensas bastante decentes con defensa física base 100 y defensa especial base 105 HP bueno con base 79 que con EVs máximos llega hasta 186 y con ambas defensas buenas como las que tiene y acceso a Scald si conseguimos la quemadura en contra de un atacante físico este de Blastoise puede convertirse en un ofensivo en un defensivo mixto tenemos Scald y Ice Beam como movimientos de cobertura Rapid Spin porque tenemos a dos Pokémon débiles a las Stealth Rocks y Protect pues no más porque sí es para ¿cómo se llama? se me fue el pedo estoy pensando todavía no estoy seguro si cambiar Ice Beam por Mirror Code aprovechando que es defensivo especial para el final del video ya les diré si me de sirve o no entonces como Item los Leftovers porque es la única manera fuera de Rest que tiene este sujeto de recuperarse y como no tengo ningún Wish Passer va a ser la única manera en la que Blastoise puede recuperar un poco de HP ahora extrañamente tal vez ustedes no lo han visto nunca pero pues lo puedo pasar mucho tiempo sin que se me ocurra alguna idea extraña nuestro defensivo físico va a ser Voltaire un Vicka Volt defensivo físico ah yeah estaba viendo los CV digo los stats base de este sujeto y aunque tiene un enorme 145 de velocidad de ataque especial base andale si velocidad ahm me fijé que su defensa es bastante decente con 90 el HP es más o menos decente con 77 y lo que me llamó más la atención o bueno lo que me gustó más es que tiene acceso a Roost entonces gracias a Roost a que tiene una defensa decente con 90 y uy cabrón y HP también decente con base 77 estaba pensando bueno este sujeto tal vez si sea viable voy a ponerle Volt Switch porque va a ser número uno mi movimiento o stab más común que utilice y también es para conseguir algo de iniciativa de cambio Bug Boss también como stab secundario en caso de que me sirva más o que no pueda pegarle algún Pokémon con Volt Switch Thunder Wave porque pues es Thunder Wave necesitaba un movimiento de utilidad y decidí que Thunder Wave era buena idea y Roost obviamente para recuperar HP la razón por la cual le di Rocky Helmet en lugar de Leftovers es porque Vigabolt a diferencia de Panzer aparte que es defensivo físico y le sirve más el Rocky Helmet o bueno lo puedo usar mejor tiene acceso a recuperación confiable con Roost claro es susceptible a Taunters pero no importa demasiado entonces permítame un segundo listo perdón estaba sed de algo aquí ahora vamos a movernos a nuestros ofensivos vamos a comenzar con los físicos vamos a empezar con McFlygon McFlygon es el set que cualquier persona se esperaría aquí en séptima generación Focus Sash Dragon Dance aprovechando que ya por fin le dieron Dragon Dance al pobre sujeto Earthquake y Dragon Claw como stabs principales obviamente y decidí darle U-Turn en lugar de Fire Punch porque pues los Dragon Dance son muy fáciles de prever así que si alguien prevé un Dragon Dance y cambiar un Pokémon como se llama defensivo prefiero utilizar el U-Turn y poder mandar un cambio pues que se acomode mejor a las necesidades que voy viendo en el campo los CVs también son bastante sencillos Physical Sweeper rápido ataque y velocidad al máximo los 4 que quedan en HP se los puedo poner en cualquier otra cosa pero pues YOLO además tiene 80 en todos los otros stats que no son velocidad y ataque entonces por lo pronto va a quedarse así ahora vamos a movernos a nuestro segundo ofensivo físico que viene siendo Boliel Grumble este sujeto ya lo he utilizado antes sin mal recuerdo este sujeto va a ser un ofensivo Bulky con HP y ataque al máximo naturalizada aprovechando que tiene HP decente y ataque enorme y pues también teniendo que aguantarme que tiene una velocidad horrible dije bueno vamos a hacerlo Bulky le voy a dar HP al máximo los 4 EVs que quedan se los voy en defensa especial gracias a la Salt Vest terminaría con más o menos unos 120 de defensa especial que no es tan bueno pero es medio decente y si le juntamos eso con su HP al máximo que nivel 50 llega a 197 pues no está tan mal este sujeto puede absorber un par de ataques especiales medio fuertes siempre y cuando no sean super efectivos si es super efectivo pues probablemente nada más uno pero puede contraatacar con movimientos que van a hacer bastante daño Close Combat Earthquake y Fire Punch están ahí como movimientos de cobertura obviamente Close Combat Earthquake y Fire Punch van a ser utilizados cuando sea necesario pero si no sé o si no estoy seguro que va a utilizar mi oponente y no tiene nada que resista Play Rough pues me voy a ir por Play Rough porque a fin de cuentas hace más daño que los demás si todos son ataques neutrales Play Rough hace más daño porque tiene la ventaja de ser Stab ahora vamos a movernos con Needle King este pobre sujeto no tiene nickname todavía no sé cuándo vaya a tener pero vamos a utilizarlo así por lo pronto entonces Needle King va a ser una ¿sabe qué? never mind vamos a ponerle error code just because entonces Needle King va a cuando bueno cuando tenga nickname va a ser Bow Down to the King va a ser mi Choice Carfer ya termina la pinche idea wey Choice Carfer con Sheer Force obviamente los movimientos son también los clásicos Sludge Wave Earth Power como Stabs principales Ice Beam y Thunderbolt o llamado Beam Bolt combo de cobertura genial le podría poner Flame Drower pero ya tengo Fire Punch en Bully y tengo Stab en Pyro Stab tipo Fuego entonces preferí darle Ice Beam y Thunder Bolt aunque ya tengo Volt Switch aquí pero es defensivo anyway este sujeto lo hice timid decidí hacerlo timid porque solamente tiene velocidad de 85 y no es genial 150 por 1.5 es 225 entonces si lo hiciera si lo hiciera serían solamente 137 que pasaría muy apenas la barrera de los 200 pero prefiero tener esa pequeña cantidad de velocidad extra aprovechando que el ataque especial extra me lo puede brindar Sheer Force y pues siendo Stabs Sludge Wave y Earth Power hacen bastante daño entonces vamos a dejar este sujeto así como está y vamos a movernos a nuestro cuarto sexto y último Pokémon por alguna razón Nala obviamente por el nombre sabemos que es Hembra aquí le puse Hembra aquí sale Hembra y aquí sale este pendejo no sé por qué pero vamos a dejarlo así ustedes saben que es Hembra está en nuestros corazones entonces Nala va a ser mi Pokémon más rápido sin Choice Scarf así que si por alguna razón le meten un Knock Off a Bow Down todavía tengo un Pokémon que ligeramente pero supera la barrera de los 100 de velocidad con 106 entonces tenemos a Nala tiene un muy buen tipaje con tipo fuego y tipo con ataques tipo fuego y tipo normal claro los tipos roca me hacen bastante daño pero por eso tengo Panzer y a Bow Down como sea entonces vamos a utilizar a Nala con la Life Orb a Nerve porque igual eso no puede servir digo si mi oponente tiene por ejemplo un Garchomp con la Yachiberry la que ayuda a minimizar el daño de los ataques tipo hielo pues no va a poder utilizar la Yachiberry si le meto un Hidden Power Ice y con el Life Orb con 109 de ataque especial base y siendo 4 veces efectivo sin la Yachiberry bueno sin que se pueda activar se me hace que si es un One Hit Kyo no recuerdo honestamente pero estoy casi seguro que si entonces Blamedrover Hyper Voice Stabs que voy a decir si movimientos de Stab principales son los que voy a estar utilizando más en caso de que mi oponente no se tenga un Chandelure por ejemplo obviamente no voy a oír ni por Blamedrover ni por Hyper Voice Dark Pulse como movimiento de cobertura para Pokémon como ya mencionado de Chandelure incluso para Jellicent cosas por el estilo y Hidden Power Ice como cobertura porque es el va a ser el Mate Garchomp obviamente Garchomp no se va a querer quedar en contra de Bowdown porque los Nidoking bueno a menos que piense que es Life Orb pero una vez que le enseñe a esa persona o que se dé cuenta que Nala es la que tiene el Life Orb va a asumir que Bowdown es el que tiene la Choice Card entonces si siempre cuando de nuevo el mismo Garchomp no tenga Choice Card pero si es un Garchomp con Choice Card y utiliza algo como Earthquake tenemos a Voltaire y a McFlygon de hecho cualquiera de los dos son inmunos a Earthquake puedo mandar incluso a Bully si predigo que él va a predecir mi cambio y utiliza Dragon Claw Outrage o algo por el estilo entonces tenemos algunas cosas buenas un poco de de Synergy aquí no tengo a nadie para poner Hazards pero si me preocupara por tener un Defogger o Rapid Spinner y un Pokémon con Hazards en cada equipo se repetirían muchos Pokémon y honestamente me da hueva por eso a veces ven que mis equipos están medio desequilibrados a veces no entonces vamos a ver cómo nos va por lo pronto y como siempre gracias por ver el video yo soy Random Mexican Gamer espero que les haya gustado y nos vemos mañana en la primera pelea con este equipo